Ante reclamos por supuesto racionamientos de agua para el servicio de la sección de cárnicos de la plaza de mercado, el vocero de la empresa dice tener explicaciones sobre el uso racional del líquido. Hemos tenido un daño en los tanques que están instalados en el pabellón sur, ya que este tanque es antiguo y hemos tenido unos problemas. A la vez reconoce que hace dos semanas sí se presentó un racionamiento del agua. Hace 15 días sí les manifesté a ellos que teníamos un racionamiento de agua en el sentido de que nos ayudaran a cuidar el agua. Entonces hicimos una pequeña reunión en la cual les manifestamos que sí estaban haciendo el racionamiento para que llegaran. Hicimos un plan sorpresa, decirles vamos a quitarles el agua para que sientan que en verdad el agua es vital para la vida. Pero nosotros ya habíamos solucionado ese problema. Entonces ¿qué estamos viendo de eso? Ellos nos han colaborado en ahorrar este precioso líquido. El funcionario insiste en que no hay racionamiento de agua en la plaza de mercado. Pero en este momento no hay racionamiento del agua, estamos dándole servicio a todo el mercado cubierto. Es el daño imprevisto. La verdad que ha faltado una comunicación con ellos mismos por unos problemas que ustedes han suscitado últimamente. Entonces no nos hemos puesto como de acuerdo, pero la verdad que ha faltado socializar. El informativo consultó con los comerciantes de la sección de cárnicos sobre el caso de la supuesta escasez de agua, a lo que respondieron fuera de cámaras que en el momento no hay problemas.